He estado buscando el motivo por el cual Nintendo decidió sacar sus consolas de más éxito en versión mini, la NES en este caso. No lo he encontrado, puede que sea por el 30 aniversario de su lanzamiento, pero está claro que es un homenaje, un recuerdo a ella. Muchos de vosotros estáis esperando ya la NES mini. Yo nunca tuve una NES, ni jugué a ella ni conocí a nadie que la tuviera y ahora me siento bastante rara porque todo el mundo es super fan, todo el mundo ha jugado a sus juegos, es algo que tienen de su infancia y que les trae muchísimos recuerdos, pero bueno, a veces me olvido que Twitter no es todo el mundo. Todo lo que sé de ella es por lo que leo, por lo que veo ahora y la verdad dan muchas ganas de jugar a esos juegos. Sé que ahora sería difícil, no por encontrarla, que sí que la puedo encontrar y algunas he encontrado precios baratos, he visto precios que no creeríais, pero ni siquiera sé si podría enchufarla a mi televisión. Por eso, esta NES mini, esta versión actualizada en el sentido de que sí que puedo enchufarla a mi televisión y que tiene los juegos justos para poder decir, yo también he jugado en la NES, pues es perfecta. No sé si los juegos ahora mismo me decepcionarían, eso es lo que me da miedo, porque hace años intenté ver Mazinger Z o el Comando G y la verdad, están mucho mejor aquí. Es un producto de merchandising, es pequeño, no ocupa, el precio es perfecto incluso para regalarlo a alguien que sea un poco allegado. También he leído que es bueno incluso para las reuniones de amigos, porque es fácil de transportar. Es verdad que el cable es corto, cortísimo, pero bueno, hay decisiones empresariales que son difíciles de entender. Que si tiene juegos para dos jugadores que solamente lleve un mando, vale, ya sé, que se pueden comprar a 10 euros y que si no habéis vendido la Wii, también os valen sus mandos. Y bueno, acerca del cargador para el enchufe, ¿quién no tiene un móvil? Y otro punto a su favor es el diseño. Es una réplica exacta al original, no por ejemplo como en el caso de la Mega Drive, que es totalmente diferente. Pero hay algo que me echa para atrás. Y es el tema de no poder utilizar juegos, de que todos vengan encapsulados, que no se puedan utilizar los cartuchos, que es lo que yo considero lo verdaderamente retro. Si quiero vivir esa experiencia, jolín, pues me hubiese gustado vivirla entera desde el principio. Por poneros un ejemplo, la consola es de mi generación. A mí me gustaba mucho la música y en esa época todos hemos ido a tiendas a buscar en los discos, los vinilos, los cassettes. La sensación de ir a buscarlo, de decir, me lo podré comprar, no tengo dinero porque no me llega para la paga, entonces tengo que esconderlo en el último de la fila, esperando que nadie lo encuentre para que la semana siguiente poder ir a comprarlo. Y una vez que lo tienes en tus manos, llegas a casa, te encierras en tu habitación, te pones tu tocadiscos o tu cadena musical. Toda esa parafernalia, toda esa magia es lo que a mí me parece que echo de menos. Ahora mismo tengo toda la música del mundo a mi alcance, en internet, pero no es lo mismo. Mi hija se pasa el día escuchando música y sin embargo ha perdido todo eso anterior, toda esa magia, que es lo que a mí me parece que con la Nesmini se pierde. Empresarialmente ha sido un éxito, todo se ha vendido y están reponiendo, por supuesto, y todas las reposiciones también estarán vendidas. Hombre, no se pueden pedir peras al olmo, es lo que Nintendo ha ofrecido y la verdad, yo creo que cumple. Cumple para todos aquellos que no la hayamos tenido anteriormente y no tengamos posibilidad de tenerlo. Es, por ejemplo, como lo de los remasters, de los nuevos juegos. Yo soy una acérrima defensora de los remasters. ¿Por qué? Porque es la única manera que tengo de jugar ahora, en las nuevas consolas. Todos los juegos de Xbox, la PlayStation, sería imposible jugarlos. Así que, a pesar de todas mis dudas, contradicciones, a mí me gusta. A mí me parece un gran acierto lo que ha hecho Nintendo, sobre todo para nosotros, los nuevos jugadores. Ah, también he escuchado que solamente tiene 30 juegos solo, que falta el Tetris. Yo me he puesto a contar 30 de la NES, 30 de la Mega Drive, otros 10 de otra, otros 10 de otra, otros 10 de otra. Yo tengo juegos para toda la vida. Y no lo haría por nostalgia, no. Lo haría por jugar y por conocer. Gracias. 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 Gracias.